Las unidades de terapia intensiva del Sistema de Atención Médica de Urgencias, el SAMU, realizó el traslado de seis pacientes que resultaron heridos en el accidente del sábado por la noche en la carretera 200 en el municipio de Compostela, Nayarit. Se trata de cuatro adultos y dos niños, quienes presentan múltiples fracturas tras el accidente del autobús foráneo que se desbarrancó en el kilómetro 54 de la carretera Tepic-Las Varas, en la zona de las curvas de las Mesillas. Los menores son una niña y un niño que presentan fractura pélvica y traumatismo cráneo encefálico, mientras que los adultos corresponden a dos hombres, un hombre de 77 años que presenta varias fracturas y otro de 58 con lesiones en el cráneo. Los últimos pacientes trasladados corresponden a dos mujeres, una de 45 años con un hematoma en el cerebro y una más de 35 años con traumatismo cráneo encefálico. El accidente ocurrió la noche del sábado, cuando la unidad que transportaba a los pasajeros había salido de la colonia La Federacha en Guadalajara y tenía destino a la playa de Guayabitos en Nayarit. Hasta el momento se reportan 18 muertos y 38 heridos. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.